Ay, 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 llega la señora y le dice, mi amor, tengo necesidad, tengo necesidad de qué chiquita, de qué, de qué tiene necesidad de descansar, mi amor, dice, ay, dice, excelente, hoy te voy a regalar un día de spa. De veras, mi amor, de verdad, un día de spa para mí solita, sí, un día de spa, de spa que trapiez, es pa' que laves, es pa' que planches, es pa' que cocines, es pa' que cuides a los niños, es pa' que juntes lo del perro, es pa' que me ordenes mi closet, es pa' que me cuides, me des, me hagas, me, qué poca madre, qué poca. Un día de spa, ¿cuántas mujeres no pasan todos los días en el spa? Sí, efectivamente, en el spa, es pa' que me hagas de comer bien rico, es pa' que me hagas la salsa pa' la comida, pa' la carne asada, pa' mis amigos, es pa', es pa', es pa', todo el tiempo se la pasan en el spa, a abrir el cajón así, ¿verdad? Y mira, mis calzones, uno de cada color, lunes, martes, miércoles, jueves, bien, que a toda madre, bien, mis camisas, mira, nada más, almidón, hombre. Bueno, qué genio ha de haber venido, y sí, un genio, un genio de latiznada que tiene tu pobre señora, porque no te preocupas de ella, para que descanse o esté tranquila, y digas, híjole, mi amor, de verdad que te has partido toditita la cara, y creo que mereces un descanso, sí, un día de spa, pero de spa, de spa, donde la mimen, la chiquien, le den un masajito, esté tranquila, desayune riquísimo, y por primera vez en años, a lo mejor, o en toda su vida, desayune algo que ella no cocinó, ¿por qué? Porque tú como hombre, ni siquiera se te ha ocurrido decir, mi amorcito, ¿quieres que te haga unos chilaquilitos? Ah, caray, es que no sé cómo se hacen los chilaquiles, no, si es complicado, pues es alto gourmet, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacerlo? No, unos huevitos, revueltos, pero ¿cómo los revuelvo? ¿Cómo se hacen los agitas así, los huevos o qué? Digo, sin albur, ¿verdad? Pero, caramba, a veces los hombres somos tan inútiles, y no nos damos cuenta del tesoro que tenemos a un lado, para después todavía criticarlo, pisotearlo y hacerlo menos, o decirle, ¿tú qué has aportado a la casa vieja? Vieja, y no más. Miren, vamos arreglando las cosas y vamos amando a nuestra mujer como se lo merece. Yo sé que a lo mejor habrá algunas que no merecen ni siquiera llamarse mujeres, que ya hablaremos de eso, pero la gran generalidad, casi todas, 10 de cada 10, ¿verdad? Porque las otras son media raras, pero 10 de cada 10, les aseguro que, caramba, deben de merecer lo mejor de lo mejor. Y así tus hijos se dan cuenta que se le debe de respetar a la mujer y que se le debe de tener en un pedestal, dado que te regaló la vida. Y no solo eso, ella se preocupa porque tu vida siga siendo una maravilla. Así que, regálale un día de spa, no seas gacho, no seas codo, no seas méndigo, no seas... Ay, ¿qué más te puedo decir? Pero bueno, soy tu amigo Jorge Luis, el mago. Si conoces una mujer así, pues compártelo el video. Si conoces un galán de esos que piensan que su mujer no ha hecho nada por ellos, compártelo el video a ver si se le quita lo pen... Lo pen... Ay... Mago, no digas malas palabras. Lo pendejo, ¿verdad? Para que trate bien a su mujer. Como siempre, recuerden y recuérdenlo muy bien, síganme en las redes, manténganse en contacto, denle like, participen, porque si no, luego los videos no les llegan porque Facebook va a entender que no encuentras interés en el contenido y no te lo envía. Si tú le das like, haces algún comentario, te los va a estar enviando constantemente. Si no, búscalos en YouTube, ahí está en mi canal, suscríbete a mi canal de YouTube, ahí están todos los videos ordenaditos. Y si no, sígueme en Instagram también, ahí estamos con mensajes, con fotos, con de todo, un poco. Soy tu amigo Jorge Luis, el mago, y como siempre te recuerdo, cuiden a los niños, que son el futuro del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!